Rallando el sol Me despedí Bajo la brisa Allí Me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos ojos Los que tiene esa mujer Bonito modo Que tiene para querer Que por ahí dices Que a mí me rojo el placer Ay, qué esperanzas Que la deje de querer Qué chulos ojos Los que Los que Que a mí me rojo el placer Hay, qué esperanzas Hay, qué esperanzas Que la deje de querer Entre Que Y Amén